Bienvenidos a otra sesión de Samarin Madrid después del parón veraniego que a todos nos hacía falta parar un poco hay que desconectar y siempre viene bien y tenemos aquí a Jorge una charla que se quedó ahí pendiente por un problema personal la hemos retomado y hoy está aquí con nosotros creo que no es exactamente la misma charla que la mejora y la metió más cosillas y ha actualizado con cosas nuevas un pequeño date y menos morra ya para que no se borra perfecto pues si te parece Jorge te dejo al mando lo que hemos acordado es en las preguntas si queréis preguntar algo abrir el micro y preguntar libremente si lo vais escribiendo en el chat Jorge me dará paso a mí y me dirá que si hay alguna pregunta y yo las calla por el chat se las paso y de todas formas al final de la sesión pues la gente que tenga preguntas dejaremos un tiempo para que pregunte lo que quiera bueno pues muchísimas gracias a la comunidad por darme la oportunidad de volver aquí a dar una charla por la gracia no puede ser presencialmente pero bueno al menos tenemos la posibilidad de hacerla online la última vez que estuve fue en madrid con el greener creo que fue en enero un poquito antes de estar todos confinados y bueno espero que os guste esta charla no es una charla en la que pretendo decir cómo hacer las cosas sino mi manera de trabajar y que podéis coger ideas y que podéis adaptarla en cómo funciona a vuestros otros proyectos no al final cabo cuando desarrollas no hay una solución perfecta cada proyecto tiene sus bueno su peculiaridad podríamos decir no la charla va sobre no esperar nunca el equipo de vaquena que nos tengan lápiz desarrollada que podamos seguir trabajando sin estar parado y bueno eso también nos puede dar ciertas ventajas no generalmente cuando empezamos un proyecto nuevo o cuando ya tenemos un proyecto iniciado y necesitamos nuevas características o no como implementar nuevas funcionalidades el problema que tenemos que puede ser cuando estamos presentando un proyecto que no tengamos la api con lo cual ese es un problema porque no podríamos iniciar el desarrollo de aplicación móvil tendríamos que estar esperando a que el equipo de va pues puede ir avanzando con las funcionalidades y que podamos nosotros y utilizando la o puede ser también que lo típico estás desarrollando una aplicación te pide el cliente o el jefe o quien sea nuevas funcionalidades y claro para tener esa nueva funcionalidad mejor necesitas un backend un servicio pues para poder ir haciendo consultas poder ir metiendo datos etcétera etcétera entonces para evitar esos tiempos muertos y poder ir ampliando esas funcionalidades lo que podemos hacer es crear un mock server vale la ventaja es que nos permite hacer un mock server es que no tenemos que esperar nunca para al api para empezar a desarrollar nuestra aplicación móvil por primera vez o para ir desarrollando ideas bueno ideas las características que nos hayan pedido nuevas luego también tener un prototipo aplicación móvil en una etapa temprana nos permite que podemos ir desarrollando digamos los primeros bocetos de la aplicación que alguien lo puede ir validando pues por ejemplo el cliente o lo puede ir validando nuestro jefe o quien sea el usuario final que tenga que tomar decisión sobre la funcionalidad del diseño aplicación y se puede ir haciendo una idea de cómo puede ser la aplicación esto también tiene una ventaja cuando desarrollas una aplicación muchas veces hay ciertos conceptos ciertas ideas que no tienen muy claro cómo hacerlo entonces en lugar de estar haciendo que el equipo de desarrollo pues se pega una panza de trabajar en desarrollar algo que no funcione te puedes crear un pequeño mod de los datos que te pueden llegar de la api con la simulando la los datos que te van a llegar desmontar lo guay y puede ir ganando también en ese aspecto no al final la ventaja que tiene es eso el poder visualizar el funcionamiento de la aplicación antes de tener la pie desarrollada o antes de tener las funcionalidades desarrollar nuevas que no han pedido no no sé si hay de momento alguna pregunta jorge de momento nada continúa vale y al final cabo también otra ventaja que tiene el tema de utilizar un mock server es que lo podemos ejecutar de manera aislada que significa eso al fin y al cabo un mock server es tener los datos que nos va a devolver la api pero en local bien lo tengamos nuestro equipo simulando el mismo servicio o bien en la nube o bien en nuestro proyecto integrado ahora más delante lo veremos esa ventaja que tiene es que si no dependemos de un externo a poder utilizar esos datos siempre vamos a tenerlos disponibles con lo cual no dependemos de tener una conexión internet no dependemos de nadie etcétera etcétera luego tiene otra gran ventaja y es el tema de que muchas veces cuando estás desarrollando un proyecto el equipo de bach y el equipo de la app móvil va haciendo sus funcionalidades y puede ser que el equipo de bach pues pueda meter la gamba perdón con la expresión y pueda pues provocar algún bug que algo no esté funcionando y eso a lo mejor nos puede impedir que nosotros podemos seguir desarrollando nuestra aplicación o nuestro proyecto etcétera etcétera entonces al tener nosotros un box con datos en los cuales ya sabemos cuál es la estructura los datos que vamos a recibir etcétera etcétera podemos seguir avanzando si la api tiene algún problema de algún tipo incluso puede ser que el servicio se haya caído también puede ser circunstancias muchas veces cuando estamos desarrollando una aplicación los servidores que utilizamos son servidores gratuitos con servidores básicos entonces estos servidores gratuitos básicos tienen un cierto límite puede ser que a lo mejor a la x llamadas ya no te deje utilizarlo o que te vaya mucho más lento pues nos veríamos también un poquito aislado de esos problemas no luego todo esto es muy fácil de construir una apenas necesita una pequeña configuración o unos ficheros vale lo de dependencia externa realmente se refiere a que no necesita mejor un servidor en la nube para que tiene esos datos bloqueados al fin y al cabo pues es un servicio rápido y liviano y no ocupa apenas recursos en él en el equipo vale y luego ya para ir finalizando pues al fin al cabo el tener un box lo que nos permite tener un control absoluto sobre los datos sobre el servidor y luego también tenemos otra ventaja para replicar a mejor errores que tengamos en la aplicación móvil pues nos dice el usuario y mira que cuando hago esto y el otro me pasa este error y a lo mejor tú no eres capaz de replicarlo con los mods puedes simular ese entorno o intentar replicarlo para ver por dónde viene el fallo y luego también por ejemplo para montar el tema de los test unitarios nos puede ser bastante interesante el poder tener los mod para quizás probar ciertos ciertas situaciones que en la apia mejor no lo tengamos preparadas pues vamos a intentar que la pino devuelva un jason mal vamos a intentar que la api nos devuelva un jason con los datos cambiados que en lugar de enteros aún un string etcétera etcétera para esos casos también tener un observer pues nos puede ser muy útil bueno y ahora que después de todo esta chapa que está dando que hay que hacer que qué qué paso hay que hacer no no sé si hay alguna pregunta o puedo seguir jorge puedes continuar muy saludado oscar muy buena oscar lo primero de todo antes de hacer un mock server y cualquier proyecto la clave una gran comunicación entre el equipo de activa que sin una buena comunicación entre los dos eso puede ser catastrófico es muy importante cuando estemos trabajando en un desarrollo y vamos sobre todo hacer un mock de los datos que vamos a recibir en un futuro de la api que hayamos hablado con el equipo de backend y que hayamos acordado cómo va a ser las llamadas que vamos a recibir si va a ser una petición que si va a ser una petición post qué estructura de datos vamos a recibir cómo va a ser jason etcétera etcétera porque porque si no tenemos esa información puede ser que nosotros cojamos y montemos una estructura para desarrollar la interfaz la mejora base de datos local etcétera etcétera y que luego el equipo de backend lo haga de otra manera entonces al final eso cuando intenta unirlo pues fuego y al final pues uno de los dos tendrá que ir redactando las cosas lo que sea entonces antes de hacer cualquier cosa comunicación saber primamente lo que vamos a hacer y tenerlo muy claro como repito comunicación mal que ese sí entonces qué pasos tenemos que hacer para tener un mocking de nuestra aplicación de tener simulada las peticiones de la api con los datos que nos van a llegar con la misma estructura pues bueno lo primero de todo es tener muy muy en clara la definición de cuáles sean los requisitos funcionales de nuestra aplicación sin eso no vamos a ningún lado y luego ya tener una definición de cómo va a ser la guay una vez que tengamos esas dos cosas lo que vamos a hacer ya es preparar digamos nuestro fake api nuestro mocking data es decir los datos que vamos a recibir en un futuro de la api vale lo primero pues ya tendríamos que ir creando los modelos y nos disponemos de ellos que haríamos luego en función de cómo queremos hacer el fake api o un servicio que nos devuelve el jason con la estructura de los datos que vamos a necesitar que eso lo vamos a ver ahora podemos incluso usar un jason con los datos que vamos a necesitar e incultándolo dentro del proyecto que eso ahora también lo veremos o usar algo muy simple como una clase estática para cargar los datos que vamos a necesitar vale esto es lo malo que tiene esta última parte es que no podemos serializar o deserilizar los datos los objetos que podemos enviar o recibir vale a mí me gusta sobre todo el punto 2 el tener un jason dentro del proyecto y que pueda ir se realizando y se realizan en función de mis necesidades ojo cuando vayamos a hacer una build de una versión release tenemos que poner en ese pro que no excluye ese jason porque si no lo vamos a subir en producción y ese jason estaría incluido dentro de la aplicación vale el segundo también me parece bastante interesante el problema es que tenemos una dependencia a tener conexión internet y nuestro dato estaría en un servidor bien de pago bien de gratuito y puede ser que ese servidor sea nuestro o no entonces bueno tiene su ventaja su ventaja entonces que es lo que vamos a ver pues vamos a ver como yo vale suelo trabajar generalmente como he dicho al principio no es hay que hacerlo así esta es la única asunción y no se puede hacer también está mal no es una manera que yo tengo que hacer quizás no es la perfecta quizás hay otras mejores maneras pero bueno yo os doy mi manera de cómo hago las cosas y podéis cogiendo toda la idea e implementarla a vosotros si os gusta o podéis cogiendo pues pequeñas pinceladas de lo que vamos viviendo hay una herramienta la primera que se llama objem es ésta que es lo que nos permite es generar un jason vale yo por ejemplo necesito pues perdona se había olvidado vamos a hacer como una pequeña simulación de una aplicación móvil de cómic en la que podamos preguntar a la api que nos devuelva todos los cómics y que lo podamos mostrar en la aplicación vale ese cómic bueno esta aplicación por de manera muy sencilla vale al fin y al cabo tiene unas propiedades básicas y poco más vale y por aquí vale pues una colección view es donde se pueda ver el título de el título del cómic la imagen en la descripción y un botón de además que no es funcionar es meramente de diseño vale volviendo al tema yo ahora por ejemplo necesito moquear por ejemplo esta interfaz y todavía no tengo disponible el servicio en la api en la que yo diga get all comics por ejemplo y que me devuelva todos los cómics y yo puede ir avanzando pues una de las maneras que yo puedo hacer para ir avanzando en la interfaz sin esperar el equipo de vaquen ya bien sea porque a lo mejor esté trabajando y está con el nervio ocupado puede ser que a lo mejor pues usted muy ya de trabajo o por el motivo que sea no pues yo cojo me monto mis moquins de data y me meto en el proyecto entonces la primera opción podría ser la de incrustar el proyecto el jason con lo cual necesito crearme un jason y con crearle con una estructura con datos e incluso en el proyecto para poder utilizarlo entonces con esta herramienta que se llama object gem yo me puedo crear una estructura muy sencilla de los datos que necesito para mi aplicación y él automáticamente me genera un jason así de simple luego tiene una serie de propiedades que es que yo por ejemplo voy a crear una lista de cómic no pues le indico con un corchete 0 corchete que este va a ser el primer item de esa lista que necesito otro pues copy pego y le indico que este va a ser el item 1 y él automáticamente ya me está generando el jason con dos items es decir una lista de elementos vale ya aquí podéis cambiando los datos que vaya necesitando vale bastante sencillo entonces con esta herramienta de manera muy fácil podemos crear un jason hay aquí algunas cositas que por ejemplo este campo y de sé que va a ser un campo numérico por el específico con n para que me envíe como un numérico si no especificó nada me lo va a enviar como una cadena ahora hay que tener cuidado con eso entonces en función del tipo de datos que va a tener la propiedad de nuestro jason pues hay que especificarles es un numérico con una n es es una fecha con una de si es con un volano con una p vale podemos incluso poner volea en si no me equivoco o algo así por el estilo si también lo admite vale pero podemos utilizar la manera por defecto todo trata como si fuesen cadenas vale entonces pues bueno pues yo básicamente lo que hago es copiar nuestra estructura tres veces le cambio los datos que necesito me lo copio y lo meto en el proyecto ya lo tengo aquí vale metido vale que es el cómic json vale este es el json que me ha devuelto la herramienta vale una vez que yo tengo esto aquí lo que hago es en mi modelo evidentemente aquí yo tendría otro modelo para serializar lo que es el json que recibo pero bueno lo unificado para simplificar vale pero tendría un comité o que ese comité o es el que recibe el jay solo se realiza desaliza perdón y ya luego se lo mando al modelo pero bueno para simplificar pues lo dejado así entonces yo en mi modelo pues tendría un cargar cómic y este cargar cómic funciona de la siguiente manera se vienen las letras o lo amplio yo lo veo bien pero igual alguien que esté viéndolo en una tablet lo ve pequeño aprovecho el parón porque hay una pregunta de oscar que decía ahora una duda en el desarrollo va que yo no tengo acceso lo preguntado desde el desconocimiento no sé si se refiere a que al estar desarrollando la app móvil no tienes acceso al desarrollo para que puede ser que tú no tenga acceso porque dependa de un tercero un caso por ejemplo yo no es mi casualidad un ejemplo yo trabajo para una empresa y mi empresa sólo hace aplicaciones móviles nada más pero yo necesito alguien que me da ahora el back-end pues yo puedo contratar una empresa ve que me lo haga hay a veces que esa empresa no te da el acceso al proyecto sino lo que te da es un point te da una documentación y te dice mira estas son line points que tú necesitas pim pam pum pum listo puede ser que por ejemplo como en mi caso real donde yo estoy trabajando pues somos diferentes equipos yo trabajo en área de movida en el tema de desarrollo móvil y yo no tengo nada que ver con el tema de back-end es decir yo tengo una comunicación con ellos muy constante pero yo no voy teniendo acceso a lo que vayan haciendo a ellos ni voy modificando sus consultas ni voy haciéndole trabajo no sé si me explicó a decir tenemos separadas tareas yo lo que hago es hoy necesito esto ellos me lo dan cuando pueden no sé si eso te resuelve la duda que depende mucho es decir también puede ser que tú te montes tu propia api si te montas tu propia api quizás no tenga mucho sentido montar tu mod depende también lo que quiera llegar a hacer a mí por ejemplo si me gusta mucho por el hecho por ejemplo cuando tú eres tu propio back-end y tu propio app no yo cuando era autónomo yo antes de desarrollar el back-end lo primero que hacer es un box con todos los datos que va a tener la aplicación yo me desarrollaba el más con los datos me creaba mi jason y le decía al cliente mira está la aplicación te gusta no mira que esta pantalla no sé que ya es que ahora esto no me gusta porque no sé qué es que he visto esto en facebook el texto de instagram y quiero que se haga así entonces eso también parece muy interesante porque yo lo que hacía era en base a una especificaciones que acordaba con el cliente desarrollaba una aplicación a nivel visual con los datos para que él se hiciese una idea y que lo pudiese ver y cuando él ya me lo validaba montaba la api y eso me ahorraba muchísimos problemas porque porque sobre todo cuando estás empezando al crear la estructura desde cero da mucho coraje que a lo mejor a mitad del proceso te quieran cambiar 40 cosas y que a lo mejor no tenga más remedio que cambiarle y tengas que estar cambiando la piel entera y volviendo a hacer el trabajo desde cero entonces para ese sentido también yo quizás si lo haría un bajo mal pregunta también si utilizabas azure web service azure etcétera un toque yo virtualizas trabajaba con azure y todo con toque evidentemente aquí para simplificar el proceso es un proyecto básico para que se pueda ver bueno que se pueda ver las únicas maneras sino las tres o cuatro maneras con las que yo he trabajado de poder trabajar con moch de data de datos perdón ok continúa vale el caso el primero recapitulando lo primero vamos a incrustar vamos a ver el primer ejemplo como incrustamos un jason en nuestro proyecto y podemos visualizarlo y podemos trabajar con él hemos utilizado bien ya hemos generado el jason lo hemos copiado lo hemos pegado en el proyecto pero voy a dejar aquí para que lo tengamos más a mano y entonces yo tengo mi pantalla principal que está aquí que es la main page vale no voy a entrar en detalle es un simple proyecto en view donde se muestra los datos y tengo mi medio model vale con un observable colección y aquí tengo él con a peirin esto lo que hace es que cuando la vista se inicialice vale automáticamente tengo aquí vale que me coja mi vida en contest y me ejecute este método vale entonces cada vez que la vista se vaya a inicializar o se visualice la vista pues me va a ejecutar siempre este método y este método lo que hace es me coge un cómic y yo le digo que me guarde en un innumerable una lista de cómic y que lo meten en el desarrollo del colectivo esa lista de cómic que tengo aquí en cargas cómic tiene un parámetro así tiene un parámetro en el que yo le puedo indicar si es un mock data o no es un mock data si no es un mock data lo que hace es tirarme de la api ese es un mock data pues me cargaría un jason que es lo que vamos a ver ahora o me cargaría otras diferentes opciones que ahora mismo veremos vale entonces cuando yo me creo aquí en mi mail model me creo un cómic yo aquí por parámetro le paso truco eso significa que la lista de cómic que voy a cargar decir la lista de datos que voy a cargar van a ser de prueba entonces como yo estoy diciendo crearme un objeto cómic y inicial inicialmente propiedad a tru cuando vaya a llamar al cargar cómic llegar aquí y mirar a un cargar jason este cargar jason básicamente lo que hace es cogerme el jason que tengo aquí si lo veo mejor aquí vale me coge la ruta donde tengo el jason lo leo lo desear hizo y lo devuelvo si está ahora lo ejecutó y no fallara por favor que el local siempre funciona todo y cuando no es directo vale se está ejecutando deberíamos ver el mismo resultado porque lo que se ha sido el mismo jason no es fijaros me está cargando la misma información que tengo en la api la misma porque porque los datos y la estructura es exactamente misma que la api y los datos que estoy utilizando son reales puede darse el caso que si no saben los datos pues te lo vaya inventando vale eso no hay ningún problema entonces esta sería la primera vez vale decir la perdón la primera opción vale de cargar como de datos con un jason que tengas en tu proyecto yo aquí me gusta mucho tener un enum con los diferentes ficheros para que cada fichero simule la llamada de un en point entonces si yo tengo un en point que es get all commit pues tendría un único jason que se llame que el gol con mi punto jason por ejemplo y entonces pues aquí podría añadiendo más en point si tengo otro por ejemplo que sería autores pues le pongo autores y luego ya dependiendo del modelo pues lo que haría sería oye cargame este jason de jason punto autor o jason punto lo que sea así me evito también que me equivoque al escribir el jason mal esto es principalmente para evitar escribirme perdón para evitar que me equivoca de escribir el stream vale del jason ya lo tengo aquí pues ya sé que siempre va a funcionar salvo que cambie el nombre claro vale es una manera de evitar pues tener que mirar cómo se llaman los jason no tienes que poner a pelo a lo mejor cambias el jason de nombre y lo tienen cinco sitios empieza a fallarte por todos lados pues no lo tengo todo centralizado con un enum le pongo un nombre y no tengo que cambiar aquí el stream del nombre del jason y ya estaría funcionando entre la aplicación no tendría que hacer nada más esto es muy sencillo vale es un método que te carga el jason no tiene no tiene más luego otra manera que habíamos comentado vale esa la opción a vale que sería la de cargar un jason no sé si alguno tiene alguna duda sobre esto de momento nada vale la opción b sería cargando del datamog cara vale esta sería la opción en la que yo tengo un datamog vale y tengo pues lo que comentan ante una clase estática en la que yo le pongo un innumerable le llamo cargas comis y me creo pues los diferentes comis que tengo si esto lo ejecutamos ahora mismo pues debería funcionar aquí la desventaja que tiene es que a la hora de yo coger jason y de serializarlo pues no puedo comprobar esa parte vale en la parte más sencilla y más rápida pero tiene esa pequeña ventaja dependiendo el caso pues puede ser útil tener esto orden el jason yo prefiero el jason pero al fin y al cabo ya estoy muy habituado pero bueno algunas veces para no liarte con un montón de jason contra estructura pues te coge la clase y lo haces vale lo mismo vemos vemos los mismos datos y vemos que vamos no sabríamos distinguirse se está tirando de una api o está tirando un fichero jason o de lo que sea vale luego otra ventaja de utilizar los los datamog vale que no lo he comentado y me está reservando hasta ahora cuando yo tengo los mojo vale y voy a cargarlo también me permite hacerlo de esta manera el poder simular fallos de mi api me explico hay una herramienta que a mí me tiene enamorado que se llama http status punto us que hace esto esto lo que hace es que tú le hagas un barra y le pones un número un no me sale el nombre un ahora se me ha ido el nombre perdón una estatus code y automáticamente te devuelve esa respuesta con ese estatus code entonces imagínate que yo quiero probar si mi aplicación en la que tengo aquí pues la lista no la puedo cargar porque yo tengo un toque y ese toque no es válido pues me daría un 404 que es un autor ahí voy a con esta herramienta le puedo decir vale pues vamos a probar esa opción es esto perdona y le voy a decir porque quiero en lugar un bar request quizá o a vale un 403 perdón un 404 404 que nos nos fue perdona entonces cuando esto cargue está cargando sí a ver si principio quiero que le haga vale vale pues si no está entrando le hemos puesto mock data hemos puesto que nos de igual a esto y le hemos dejado me está dejando por mentiroso deberían darme el error no tengo java vale ya está ahora perdona no soy persona que está haciendo el reto en este vale ahora ya sé sé por qué vale perdona ahora debería darme un mensaje de error ver error no tiene autorización para realizar esta petición por eso comentaba que esto también puede ser muy útil el utilizar el moch y tener una estructura basada en moquear datos de tu aplicación móvil a la hora para hacer test por qué porque podemos simular errores de la api y ver que la aplicación está respondiendo bien que si devuelve una excepción que no con crash que si la aplicación hace un login que devuelva no tienes el uso del contraseño no es correcto que si quieres por ejemplo eliminar un registro y ha habido un error que salga no se puede eliminar este registro inténtelo más tarde por favor todo esto indicándole que vamos a hacer un mock data podemos incluso no sólo ya simular las llamadas de la api o los datos que vamos a tener para ir avanzando sino que también nos sirve para ver cómo responden nuestra aplicación con diferentes respuestas de nuestra api esto al fin y al cabo tengo un enum soy enamorado del enum que es lo siguiente yo tengo un enum lo tengo dentro de model custom error lo podéis poner donde queráis no voy a entrar en detalles de arquitectura cada uno es como es yo tengo aquí un enum que se llama error api enum entonces le pongo una descripción en función del error y lo que hago es que en función del status code el error que muestro es el de la descripción que es un status code 400 mensaje tal que es un 403 un mensaje tal que es un 500 un mensaje tal de hecho por ejemplo para que veis que no esté engañando aquí podemos poner el 500 ¿por qué pongo error 500 interval error y lo pongo así tan largo? para saber que cuando llame el enum que esto es el error 500 y el tipo de error ¿vale? es una ayuda visual para mí para saber qué error estoy propagando ¿vale? o simulando mejor dicho porque si pongo error 404 como ha pasado antes me he confundido ¿vale? y no eres un authorize eres un no phone ¿vale? fijaros vamos a descargar esto no sé si alguien tiene alguna pregunta Jorge sí hay una de Oscar vale dice que si cuando simulas los errores de estado lo haces también por seguridad ¿cómo que por su verdad no lo entiendo? ahí no sé a qué se refiere me he perdido si me lo puede aclarar por favor Oscar no sé si se refiere a que puedas entrar a ciertas partes de la aplicación si el servidor te está restringiendo accesos básicamente es para comprobar que mi aplicación responde bien ante diferentes respuestas de mi API es decir si yo no puedo por ejemplo insertar un usuario por ejemplo chorra porque a lo mejor yo tengo el error yo lo que comproba es que cuando me haga la petición la API de un 403 que no tenga autorización me salga el mensaje correspondiente por accesos no autorizados claro o por ejemplo cuando hay un error como un 500 es decir al final de acá lo que hago es en este no yo me defino todas las respuestas que me pueda haber en mi API vale por eso había comentado que es muy importante hablar con el equipo backend porque tú por ejemplo puedes utilizar el estándar pero tu equipo backend considera por el motivo que sea que no que yo puede ser mejor utilizar otros números y vamos a utilizar los números 2000 3000 4000 y 5000 vale por el motivo que sea para lo mejor tú te montas toda esta estructura y no sirve de nada entonces tú hablas con tu equipo backend y le dices oye ¿qué errores me voy a dar en la API? pues mira te voy a dar el 200 el 201 el 202 el 203 para errores pues el 401 402 el 4 y el 5 por ejemplo y para el error de servidario lo vamos a simplificar en el 500 pues tú te coges tu en un tú le defines aquí todos los errores que te vuelve la API y le pones el mensajito que quiere que te muestre lo que haces luego con esto es comprobar que cuando vayas a hacer ciertas peticiones en tu aplicación los mensajes que se están mostrando son correctos y que la aplicación no falle o que nos muestre un mensaje que no debería mostrar no sé si eso te resuelve mi duda me he rollo mucho no me he explicado bien esperamos contestación ok nos contesta ok vale entonces bueno al final al cabo aquí tengo una extensión vale que en función de renu me devuelve el string vale que hemos visto aquí arriba vale luego también tengo para las excepciones por ejemplo cuando quiero propagar que hay un error un error sin conexión un error desconocido un tema vale pues le voy especificando los mensajes de esta manera tengo todo muy estructurado porque si tú quieres ir mostrando mensajes en tu aplicación pues oye que cuando tenga conexión quiero que me ponga este mensaje y ahora va y te dice no es que este mensaje no me gusta quiero que sea más descriptivo pues tendrías que ir buscando en todas las excepciones de tu aplicación cuando no haya conexión y se propague ese error ir cambiando la cadena una por una utilizando el enum te evitas justamente todo ese trabajo es decir lo defino una única vez y vas poniendo el enum que te quieren cambiar el mensaje coge aquí y lo cambia y ya en toda tu aplicación lo tienes replicado vale y esto para otras charlas si me dan la oportunidad lo veremos vale que es el tema de gestionar errores de manera personalizada vale que más joder que rápido le había puesto al principio pero para no alargar mucho esto y no ser muy pesado pues lo he ido quitando pero tengo ahí un pequeño servicio para montarte como recoger errores de tu aplicación y mostrarlo eso para otras charlas si queréis puede ver luego otra cosa importante los modelos como he comentado esto yo tengo que separar un DTO vale mis modelos siempre son mi soft tree que es la fuente de verdad aquí voy haciendo las peticiones que necesito y con el mock data pues simulo si quiero cargar unos datos en función de un JSON datos que cargo de una clase estática o simplemente pues quiero probar los diferentes errores de mi aplicación en función pues es un error 500 400 etc etc que no quiero un mock data pues directamente cojo me vengo a mi main que la tengo por aquí y le digo oye que no quiero que haya datos porque por defecto está en false vale lo inicializo en false vale para no tener que estar indicando siempre eso si me voy a mi main y soy capaz de encontrarlo que cada vez veo menos vale aquí cargo esto ahora estamos tirando de lo que es la API vale si no me deja por mentiroso fijaros ya está ya hemos cargado la API entonces esto para mi es una pasada porque tu vas desarrollando en base a tu estructura la aplicación y cuando ya hayas terminado el equipo de backend o la funcionidad directamente le quitas el true lo dejas por defecto y debería funcionar exactamente igual porque como la estructura es la misma y lo tienes todo encasulado aquí en esta llamada pues en cuanto a ellos ya te digan que ya tienen la API funcionando le quitas el true y automáticamente tiras de la API y no tendrías que hacer absolutamente nada vale y luego eso sería todas las opciones que tenemos respecto a a tirar de datos moqueados vale el JSON la clase estática la opción de probar los errores voy a dejar esto aquí para cuando lo suba que no dé errores no sé si tenéis alguna duda más o sigo avanzando sobre esto de moquear datos o lo que sea ha ido muy rápido no me explica bien yo tengo una si dime en esto último lo de cambiar el true y el false para tirar del moque y tirar del del API real si no quedaría más limpio usar una directiva de compilación y tener por ejemplo debug API debug MOC release API y release MOC pues ya sé si es otra opción así si tienes integración continua puedes forzarlo a que a que no use el MOC y que no se te pase nada de llevarte a develop o master los datos moqueados si de hecho la directiva de compilación como ya comentaba antes había que poner que cuando se suba producción que no se incluya la carpeta MOC vale lo que comentas tú sería la opción digamos más purista y la mejor y tengo otra tienes algo para simular retardos en el API ahora mismo estamos simulando los datos que devuelve pero no sé si tienes alguna manera de simular retardos en el HPT status había una manera de había una manera de que tú podías aquí esto de hecho lo podemos ver ahora vale vale buena pregunta mira si cogemos espérate que se me está haciendo la noche estaba buscando una cosa donde está ah vale porque lo tengo no espérate que ahora no me acuerdo donde he puesto lo de la url que estoy buscando esto llama a mi número y tal le paso el error le paso el tenis a ver espérate si porque esto es el error dame un segundito porque ahora mismo no me acuerdo donde lo estaba metiendo el 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 teget esto esto pero esto estaba recibiendo no te preocupes si quieres avanza y luego lo vemos al final es que yo como soy uno es eso de sacar indicadores de actividad para indicar al usuario que algo está pasando pues claro los mocs echaba de menos en estos que has enseñado un retardo para probar que el indicador de actividad sale correctamente y se quita correctamente si si lo tengo aquí dame un segundo porque es url el vale 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 tendríamos que coger vale y si tú haces el get me devuelve un urri avanza no te preocupes si era que yo meto un task delay sabes que lo hago ahí en plan sucio totalmente lo pone aquí lo pone aquí vamos a poner en point vale y aquí en el point voy a poner la ruta vale vale entonces esto es lo que sería sería que vamos a hacer un slip de 5.000 vale esto lo cierro y luego este en point que tengo aquí vale mi htp client que está aquí lo que tenemos que decir ahora es explicar esto vale voy a decir que cargamos el host mock vale entonces esto va a cargarme el este y esto ahora debería me dar un error de simular eso entonces vamos a ejecutar hay que coger el main que lo tenemos aquí y ponerle true y entonces cuando entra lo que va a hacer directamente es coger el main point va a llamar al 200 slip 5.000 y va a hacer que la petición tarde eso va a poner como mucho tarde 1 y listo entonces vamos a ver esto si funciona pero con el delete lo puedes hacer bueno no se estaría mostrando nada lo que pasa no hay errores con el servidor intento lo más tarde vale 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 es justamente con eso eso es la respuesta que te da como es un timeout vale que es un 408 aquí en el HTTP Client Service que ahora lo explicaré cuando coja la excepción vale pues aquí lo que tendrías que coger es esa excepción y decirle otro mensaje si por aquí tenemos hemos dicho que era un timeout si creo que he estimado si el 8 y aquí ya le saca el mensaje que aquí no lo tengo yo puesto pero vale sería incluirlo aquí vale pone el 408 le pone el mensaje que quiera y listo vale vale entonces con eso ya lo tienes vale a mi por eso he dicho que esta para mi es la herramienta que más me gusta porque te permite simular cualquier comportamiento del API cualquier status code que te pueda devolver vale entonces y totalmente gratuita o sea a día de hoy es así vale vale ya sabéis con el 408 vale y en hecho aquí mira te lo pone vale esto pues podéis cambiar de función vuestras necesidades vale 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 no sé si tenéis alguna pregunta más de momento no hay nada más en el chat si alguien quiere abrirse el micro y preguntar que lo haga cuando cuando quiera vale entonces ya hemos visto como podemos ir cargando nuestros mods en función de si es un JSON si es una clase estática podemos simular las diferentes respuestas y también podemos coger y bueno bueno ya está tenemos opciones vale la otra opción sería lo que ha comentado Jorge que es un muy buen apunte de hacer una directiva de compilación vale entonces aquí mi clase HTTP client vale tengo de diferentes entornos vale pues un mod este mod es para el tema de si tuviese el servicio en la nube pues pongo aquí la url esto es para el tema de errores que es lo que acabamos de ver ahora con el barra y el número del status code puedo simular la respuesta o incluso hacer el timeout este sería mi entorno de D que realmente está en mi repositorio de GitHub que luego lo compartiré para que podáis tener la aplicación y todo el ejemplo y todo lo que estamos viendo a mano vale básicamente pues es mi cuenta de usuario es decir está aquí si nos venimos aquí y buscamos en repositorios este sería el JSON que estoy utilizando y simulando que bueno me estoy sacando un endpoint vale estaría aquí vale está en la url que he cogido vale puedo utilizarlo sin ningún problema luego pues yo para el http client utilizo la manera clásica utilizando el objeto http client me creo un singleton y básicamente luego tengo aquí pues mi http service y ya pues unos genéricos para cargar el get el 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 get el post el put y el update vale y luego tengo otro vale que es un ping así ¿por qué? porque Samarin como al menos yo desconozco no te provee una herramienta en la que tú puedas saber si tienes conexión en internet o no te puedo decir si con Samarin Essential si el dispositivo tiene habilitado el wifi o tiene habilitado el gps etcétera pero eso te puede dar falsos positivos puede ser que te digas si tienes conexión a internet porque ve que te ha conectado una red wifi pero esa red wifi a lo mejor no tiene internet entonces yo lo que hago siempre antes de una petición es si la conectividad a network access es igual a internet lo que hago es hacer un ping a google si me devuelve algo devuelves access y si no devuelve false o una excepción que por eso devuelve aquí erros sin conexión si esto algún día se cae posiblemente los zombies no estén atacando para que se caiga google por eso utilizo esa dirección y prácticamente todos los métodos son exactamente iguales un genérico el get es el que cambia hago una comprobación ahora lo explicaré comprobo si necesito identificarme via token o no se lo añado le hago un tema vale todas las peticiones siempre siempre hago un tema para evitar que el usuario pueda estar esperando horas y horas a lo mejor una petición y ahora pues básicamente lo que me provee el htp client el get async el post etc etc check accept devuelvo la respuesta si no devuelve el error y el error devuelvo pues en función del error o devuelvo un mensaje personalizado no tiene más historia y en el mail que lo tengo por aquí lo que hago es que cuando cojo la excepción muestro el mensaje que me ha devuelto el API y ya lo guardo en el error lo guardo en local y luego lo sincronizo en la nube siempre hago ese procedimiento vale y que más del htp client básicamente eso funciona la excepción devuelvo el mensaje y lo que hago es elevar la excepción yo siempre levo la excepción a la view model todos mis servicios todo 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 lo llevo a la view model la view model coge esa excepción y muestra el mensaje que ha recibido de alguien vale y entonces la view model gestionaría digamos el guardar la excepción en local y luego sincronizarla en la nube y luego lo que quería explicaros para el tema del get como puede ser que necesitemos utilizar parámetros vale pues por ejemplo get all comics by author by fecha y tal ¿no? pues para añadir ese barra no sé cuánto barra no sé cuánto lo que hago es lo siguiente tengo por aquí esto preparado voy a copiar y pegar vale me creo este objeto y lo que va a hacer es generalmente hacer un parser query stream de las sí de lo que voy a enviar a través de los parámetros de la url cuando es un get lo único que funciona pues es como un diccionario aquí le incluía por ejemplo pues si quiero hacer un filtro que me devuelva un autor y una fecha pues pondría aquí por ejemplo barra autor no sé yo mismo y aquí pondría barra fecha por ejemplo la fecha de hoy ¿no? bueno no sé en qué fecha estamos pero vamos pongo la que sea bueno eso siempre funciona entonces eso cuando llega aquí al al get automáticamente esto hace que si no es nulo me coja todo esto y me lo convierta en una url para la petición no perdón me he ido aquí ¿vale? me lo coge y ya me muestra la estructura que yo necesitaría ¿vale? con los famosos arpensantes y ¿vale? y me elimina el espacio y me elimina todo ¿vale? ya le he dado la estructura y el formato que necesito ¿vale? al principio me añade el i y luego ya me va añadiendo pues que igual avalúe que igual avalúe ¿vale? de esa manera puedo hacer un cat genérico y le puedo ir pasando parámetros de manera muy sencilla no solo tengo que poner yo a posta en la url directamente me creo este pequeño diccionario y luego ya la API se encargará de hacer lo que tenga que hacer ¿vale? y por ahí terminando mi API bueno aquí tengo un objeto para devolver la excepción de la API ¿vale? le da la excepción cojo la excepción me traigo el content el json con el que utilizar el status code y la url para tener toda esa información no siempre utilizo esto entonces lo utilizo solo en dev en producción no lo utilizo nunca y luego el endpoint ¿vale? es una clase estática donde voy definiendo todo mi endpoint y justo esto que hemos puesto aquí ¿vale? justo esto ¿vale? deberíamos haberlo hecho para hacerlo bien aquí que es lo que teníamos ¿vale? y haberlo puesto justamente así de hecho debería haberlo puesto aquí y haberlo puesto aquí ¿vale? y eso es lo que hará es justo la estructura que tenemos aquí nos creará esto ¿ok? igual avalúo ¿vale? eso es lo que hace el método que he explicado anteriormente ¿vale? con lo cual aquí no deberíamos poner mi consejo los parámetros que necesite la API sobre todo porque estos parámetros pueden ir variando entonces que va a estar cambiándolo siempre o te va a quedar aquí te va a ir quedando aquí algo así por el estilo y que puedas coger no veo ahora ¿vale? y aquí ya tú vas metiendo el dato que necesitas un poco chapucero ¿vale? con lo cual aquí solo defino los endpoints lo más purista posible digamos y sencillito pasarle parámetros se lo indico con el diccionario el HTTP Client Service como les he comentado es un singleton tengo aquí mi entorno de desarrollo lo voy cambiando con la directiva de compilación como ha dicho Jorge sería más eficiente evidentemente y luego pues cada petición pues la se realizo con un response service ¿vale? para recoger los datos la estructura que yo quiera y luego tengo un to model pues para desrealizar los objetos que recibo y poco más y para desrealizarlo un to stream hago un override un to stream y poco más si necesito a lo mejor algo personalizado o lo que sea pues bueno no sé a lo mejor to model por ejemplo para trabajar con geometría podría geo ¿vale? entonces a lo mejor en lugar de utilizar este ¿vale? pues si necesito un específico para el tema de trabajar con geometrías pues me crearía el que fuera y se lo puedo meter ¿vale? y puedo ir personalizando no sé lo que he hecho perdón vale sí y se lo voy personalizando en función a lo que necesite ¿vale? en algunos casos y luego ya tengo el alert y al observer que es otro sincrito y me va mostrando los mensajes que sale por pantalla ¿vale? básicamente es todo el tema de este drosmoj no hay no hay mucho más es decir lo que hemos visto o bien lo incluye en una carpeta y va incluyendo los json una clase estática o tienes un servicio ¿vale? en la nube entonces no hay ninguna pregunta ¿no Jorge? de momento nada más vale entonces aquí tengo una cosa muy chula que es postmon voy a ver si cojo aquí lo abro ¿vale? que podemos crear en nuestro mock server que sería tener nuestro json en la nube y atacar un endpoint que esté fuera de nuestra aplicación porque ahora mismo excepto lo de HTTP status está trabajando en local si quisiéramos simular por ejemplo que tuviésemos la API alojada en la nube y que nos devuelve esos datos desde la nube pues una de las opciones que a mi interés más me gusta a mi es utilizar un mock server de postmon que además es gratuito ¿vale? tiene ciertas limitaciones pero son creo 10.000 llamadas al mes para la mayoría de los casos más que suficiente ¿vale? este servicio te devuelve esta URL con un ID que es un identificador propio y luego ya lo único que hay pasándole es el rico es patch ¿vale? y luego hay que utilizar una pique si queremos que sea privado eso básicamente y con esto ya sería la última parte de esto cuando abras el postman te vas a dar mock server y te vas a crear uno ¿vale? yo lo voy a hacer es cogerme por ejemplo esta petición ¿vale? le voy a decir que quiero un get yo voy a decir get all commit que me vuelve a un 200 y el response body va a ser esto que tengo aquí ¿vale? fill en este ¿vale? aquí también podemos hacer como el http status que hemos visto antes podemos poner incluso otros status code y simular pues si la pide a lo mejor no lo envuelve un authorize o devuelve un internal error server pero bueno yo todo ese tema lo delego más en esa herramienta que he comentado y si necesito algo así online digamos que esté en la nube utilizo postman para resolver los access code entonces aquí yo lo que estoy diciendo es oye crean un servicio que me devuelve un get que cuando yo llame a get all commit me devuelva un status code 200 y me devuelva este body puedo definir todo lo que yo quiera le doy a siguiente me creo un nombre por ejemplo xamarin test vale aquí podemos decirle que queremos que este mock sea privado con lo cual tenemos que ir a postman a nuestra cuenta crear una pickkey para que cada petición que hagamos a este servicio vale vaya digamos protegido con esa pickkey para que nadie de fuera pueda utilizarlo una vez que yo creo esto ya directamente postman me da esta url pero como he comentado un identificador punto mock punto postman barrio y ya solo tendría que irme aquí a la url que tengo aquí en el endpoint voy a poner aquí esto y me faltaría si no venimos aquí coger este get all comic mara get all comic y aquí en el comic pues directamente aquí lo que haría sería cogerme get all comic vale es muy importante que tengamos en cuenta que si aquí llamamos get all comic la API en ese futuro también nos devolva un get all comic porque si no sería un follón porque estamos utilizando este mismo sí este mismo endpoint y este mismo bueno este barra keypatch este no me acuerdo el mismo nombre que tiene este request patch lo estamos utilizando tanto para el mod como para la API real con lo cual hay que tener mucho cuidado con eso vale esto hace una vez que tengo esto lo que tengo que hacerlo es llamar esto lo voy a a quitar y lo voy a indicar en mi main que lo tengo por aquí vale está en true vamos a ejecutarlo esto debería devolver lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora vale hemos cambiado algo aquí vale pues alguna ROM está aquí vale esto y ahora esto pues debería cargar menos vale entonces sería otra opción vale ya lo tenemos cargado entonces pues fijaros que es sencillo podemos tener datos bloqueados y la de juego que nos puede dar vale y tenemos diferentes opciones vale una vez que ya tengamos claro el jason pues es en función de como queramos o bien un incrustado en el proyecto o bien un servicio incluso si tenemos una página web nuestra la podemos meter en un recurso como nuestra página web y utilizarlo en lugar de utilizar y tal vale y luego pues lo de htp que más pues ya lo que quedaría sería comentaros que hay otras herramientas aparte la de postman vale como estas muchas de estas son gratuitas pero tienen problemas por ejemplo la de piz sector no te mantiene las urls con lo cual tú te puedes crear todas las urls que quieras pero como son públicas cualquiera puede modificarla incluso borrárselas vale y muchas de estas pues son muy limitadas y tienes que pagar bueno es lo único que hay que tener en cuenta postman lo bueno que tiene es que respecto a todas estas en cuanto a la parte gratuita es la que más te ofrece vale y además te ofrece también ser privada muchas de estas no te ofrecen ser privada y te obligan a ser pública en cambio postman no luego para generar datos fake imagínate que no te quieras montar json por el motivo que sea pues tú directamente te puedes coger una herramienta como esta vale hay varias no tiene por qué ser restable no me acuerdo ahora voy a ver si cero esto y puedes coger por ejemplo voy a coger otro dato vale y decirle vale pues quiero un id un ISBN quiero un nombre vale y así etc etc este id va a ser un tipo numérico por ejemplo por ejemplo alfanumérico no eso no numérico mira un autoincremento genial el ISBN va a ser por ejemplo un texto y quiero que este texto pues por ejemplo pues venga vamos a ponerle una ciudad vale quiero un nombre pues mira aquí si tengo nombres vale y aquí tú le dices oye que quiero que me generes un json por ejemplo de 100 rows vale aquí tenemos que ponerle un nombre y esto es porque vale la estructura que queramos ponerle vale le damos a generar y automáticamente nos genera el json con datos cargados es decir no tenemos que hacer como yo he hecho con la herramienta que os comenté anteriormente de ir metiendo los datos a mano y quedándote la estructura sino realmente con esta herramienta pues le dices los datos que necesitas y él te va a coger en base a la estructura que tú lo has dicho pues te va a ir metiendo datos al arzal y te va a meter tanto registro como quieras vale es otra alternativa o bien te creas la estructura y vas metiéndola a tu mano o bien con alguna herramienta le dices la estructura y que te genere los datos la ventaja mucho más rápido esto la ventaja es que no utilices datos los más reales los más fieles a lo que puede ser el diseño de tu aplicación pero en función ya de la necesidad del proyecto vale no sé si tenéis alguna duda hasta aquí hay una pregunta de Jesús si dice hola para la integración con el API RealLiber que devuelve una estructura similar a la que hemos construido en los mods has probado los test de contrato puedes compartir experiencias tooling utilizado de los test de contrato de que es eso en Postman pues realmente no sé lo que es pero imagino que se refiere a validar que el contrato que te has construido en el MOC no cambia con respecto al del API por eso es muy importante tener la comunicación porque si no tienes comunicación pues tendrías que buscar alguna manera de validar eso pero no no se me ocurre nada la verdad ahora mismo de manera sencilla no seguro que a lo mejor hay algo pero no no se me ocurre vale yo lo que hago siempre hablo con el equipo backend y digo oye necesitamos hacer todas estas funcionalidades vale como me voy a dar los datos y él me dice pues mira estamos de un JSON con estos campos yo los cojo me monto mi MOC y arreando y digo oye si hacéis algún cambio avisadme no penséis que si es un número entero y le tenéis que añadir a lo mejor un carácter y lo cambiéis el string la aplicación móvil es mágica y puede mutar los datos progresivas ellos lo tienen muy claro y cuando hay un cambio en esa estructura me avisan siempre que hay un cambio en la estructura de la API me avisan para evitar justamente esto que comenta el compañero se dice que se refiere a ese problema y que preguntaba por algo tipo PATH la verdad es que no sé lo que es PATH no sé si tú lo conoces PATH sí supongo que será la barra es decir que tenga el endpoint barra y la ruta supongo que se refiere a eso creo que se refiere a validación de esquemas como los de XML sí yo imagino que se refiere a validar que el contrato que te devuelve el API es el mismo que el contrato de tu MOC para que cuando cambies el MOC por el API no te reviente por ahí por algún sitio sí pero eso quizás puede ser el punto el punto negativo que tiene esto que si tú no tienes una buena comunicación pues te puede dar problemas por eso cuando comentaba antes lo del POST que estaba por aquí es lo que comentaba que hay que tener mucho cuidado que cuando tú estás generando estas estructuras si pone un barraget o el COMIC que el API también sea igual porque tú ese endpoint le estás llamando exactamente igual es decir este patch o esta ruta que la URL la puedes cambiar de manera dinámica pero esto es común para todos los entornos sí que eso el JSON que te devuelva sea el mismo que esperas que te has construido tú en tu MOC efectivamente entonces eso te puede dar problemas pero ahí tiene que haber una muy buena comunicación de equipo si hay una buena comunicación ya te digo yo que no hay ningún problema es decir yo la regla que tengo es como me cambié algo en el API me avisas y siempre que hay algún cambio me avisa y hoy en día con la comunicación que tenemos por Teams si estamos haciendo teletrabajo lo que sea pues no debería haber problemas pero sí es una pregunta muy interesante y pues le echaré un vistazo a ver si veo algo porque no en todos los entornos tiene la posibilidad de tener esa comunicación o a veces puede meter la pata por ejemplo yo aquí me he equivocado y he puesto tres él yo he hablado con él yo le he dicho que sea que es el cómic le hemos dicho todos que sí que es así y a lo mejor que me he equivocado y al copiar y pegar pues ya le he ligado vale entonces ya la última parte y ya con esto dejo de dar las chapas vale es el por qué utilizo HTTP Client y el por qué no utilizo Refri que hoy en día está muy de moda en la comunidad yo Refri no lo conocía lo conocí gracias a Jorge que en una comida que tuvimos recuerdo en Barcelona bueno antes de una charla me comentó el Refri yo lo estuve utilizando durante varios meses pero no llegó a gustarme primero porque no soy muy partidario de depender de terceros es decir depender de librería de terceros que tu negocio dependa de eso hay que tener mucho cuidado la gente se ríe a nivel empresarial eso son tonterías pero fijaros lo que pasó el año anterior cuando Apple cambió bueno sacó los nuevos procesadores de suyos para los Mac pasó de Inter a los M1 hay una aplicación muy famosa que se llama Cantasia Cantasia era una aplicación digamos de lo más utilizado en el mundo de la gente que se dedica a grabar vídeos en el Mac pues esa aplicación dependía muchísimo de librería de terceros ¿qué pasó? que ellos no le dieron importancia al M1 y pensaron que eso iba a ser algo muy sencillo cuando sacaron el M1 y la gente empezó a utilizar el Cantasia eso no iba ni para adelante ni para atrás y entonces dicen bueno vamos a ver cómo lo podemos cambiar no pudieron de hecho lo tienen que hacer desde cero en uno de los comentarios en un foro la gente se quejaba y uno del equipo Cantasia dijo oye que nos pasa esto es que tenemos tanta dependencia de librería de terceros que están ya obsoletas o que han dicho directamente que pasan de actualizarlas para que funcionen los procesadores del M1 que no incluso esta Cantasia fue contactando autor de cada librería para decirle oye vaya a actualizar esto actualiza lo que lo necesitamos ¿qué ha pasado? que la competencia se la ha comido entonces pusieron todo su negocio a depender de librería de terceros ¿vale? entonces pues fijaros lo que ha pasado ¿no? al depender de terceros cuando haya algún cambio grande como esa librería no se actualice puede estar muy pillado de las manos y a Cantasia le pasó justamente eso es que han tenido que hacer desde cero el programa desde cero porque es que utilizan infinidad de librerías ¿vale? quizá por utilizar una pues no llegues a ese extremo pero tenemos que ser consecuentes de que nuestro proyecto cuanto menos librería de terceros menos atado estamos a posibles cambios ¿vale? nuestro modelo de negocio está un poco más protegido ¿no? que sí que Refri es una herramienta muy buena que funciona muy bien pero hay que tener en cuenta eso de hecho lo comenté también con Jorge hace unos meses que pasaron una actualización de Refri a una nueva más reciente y cuando la actualizabas fallaba y no funcionaba eso también puede pasar ¿vale? entonces yo prefiero utilizar lo casero como las comidas como la comida casera ni nada y utilizo el HTTP client de toda la vida ¿vale? es una clase que me permite enviar solicitudes HTTP recibir respuestas de un recurso identificado por una URI me proporciona acceso a elementos como encabezados códigos de estado y cuerpos de mensajes y es muy simple con decir HTTP client yo ahora tengo la instancia y la puedo utilizar en todo mi proyecto y ya está es que no necesitan más además es que esta clase que tenéis aquí la podéis copiar y pegar si es que funciona es decir y esto lo podéis llevar a todos los proyectos y de hecho si por aquí yo tenía que esto está inspirado en Jorge que hizo un pedazo vídeo en Youtube incluso podéis crearos no me acuerdo ahora como se llamaba como un template de los proyectos a ver si lo veo porque estuve tomando esto el otro día ni me acuerdo como se llamaba pero lo que podéis ¿te acuerdas como se llamaba el vídeo Jorge que pusiste? ah mira template en San Luis Fonso ¿vale? esto lo voy a actualizar ¿vale? a lo largo de este de este mes lo voy a actualizar ¿vale? esto básicamente es que te creas una estructura de cómo es generalmente todos tus proyectos y cuando te creas un proyecto en San Luis Fonso lo único que tienes que hacer es cargar ese template y automáticamente ya tienes esa estructura y la puedes reutilizar tantas veces como quieras con lo cual si tú coges como yo tengo mi HTTP Client en este template y cada vez que te crea un proyecto lo único que tienes que hacer es en lugar de inicializarlo con el proyecto de San Luis que es un proyecto vacío lo inicializas con tu template que ya viene con tu estructura con tu HTTP Ser con tu SQL Server con tu alert y a los service etc etc aparte de ahorrar infinidad de tiempo pues es que ya lo tienes y esto aquí el vídeo lo tenéis ¿vale? hago publicidad ¿vale? de lo que yo creo que os lo recomiendo muchísimo son pequeñas píldoras de DNA animaros a suscribiros porque muchas de sus píldoras pueden cambiar la vida y facilitarlos mucho lo digo sinceramente a mí esto la empresa donde estoy que creamos aplicaciones con relativamente frecuencia llegadas como estas años me dicen hay que crear un nuevo proyecto pim pam pum ya está creado ¿ahora qué hago? eso es calidad de vida ¿vale? y te permite tener pues bueno como comento pues tener tus propias clases que ya sabes que funcionan y que estás más protegido a cambio externo puedes ir reutilizando el que hace un cambio lo cambia en el template y en los nuevos proyectos ya lo tienes replicado ¿vale? nada más que tener eso en cuenta entonces otra cosa que hay que tener en cuenta que es un fallo que suelo ver mucho ¿vale? es que la gente no utiliza lo que son los nrv session ni los android client handler ¿vale? básicamente el nrv session ¿vale? es un message handler de apple ¿vale? y esto lo que te permite es utilizar la pila nativa cuando te comunican por red ¿vale? las ventajas son las que veis ahí ¿vale? básicamente por la velocidad cuando se trata de la red el control hace que el http client funcione como una aplicación nativa utiliza cola de despachado en lugar de su proceso administrado con lo cual ganamos rendimiento podemos utilizar un grupo de conexiones de ios y luego el transsector ¿vale? se inicia antes de iniciar la solicitud es decir se enciende digamos no sé cómo explicarlo es decir cuando tú vas a hacer la petición ya el wifi está esperando esa petición para recibirla ¿vale? y con el tema de la android client handler pues similar a lo de apple pero basado en android ¿vale? es prácticamente lo mismo ¿qué pasa? que la mayoría de la gente utiliza un htp message handler personalizado esto es un problema y es que lo que hace es anular justamente lo que hemos visto tanto el nrvc session handler como el android client handler ¿vale? entonces lo que recomiendo es que cuando creamos un http client lo creemos vacío sin pasarle nada al constructor y ya está si nos fijamos cuando creamos un http client ¿vale? en ios aquí a la izquierda podemos ver que está utilizando el nrvc session handler pero cuando le pasan un http client en handler ya no está utilizando ese handler está utilizando el de .NET con lo cual todas las ventajas que tenemos de utilizar la red si la red nativa de apple o de android la perdemos por completo ¿vale? entonces pues es una ventaja importante utilizar lo nativo ¿vale? aquí por ejemplo el tema de cuando se cambia de wifi a celular pues es un cambio transparente ¿vale? utilizar el tema del nrvc session handler tiene mejor rendimiento las soluciones http son más confiables ¿vale? pues eso es un pequeño consejo que os doy y en android pues exactamente lo mismo ¿vale? fijaros cuando estamos utilizando el http client por defecto utilizamos el android client handler y cuando utilizamos el personalizado utilizamos el de .NET con lo cual pues todo lo que nos brinda tanto android como ios lo estaríamos perdiendo ¿vale? luego aquí la diapositiva que la subiré pues con un poquito de por qué utilizar los hacer token en las peticiones por qué utilizar el configura weight ¿vale? y luego una herramienta muy interesante que es la network link conditionering additional tool for ace code ¿vale? esto es lo que nos permite cuando estamos probando una aplicación en ios es simular diferentes tornos de nuestra red por ejemplo puedo indicar que tenemos un 80% de señal wifi o de señal que va a decir GFI de conexión de datos pues por ejemplo tenemos 5G pero tenemos 70% tenemos 4G y va al 20% es decir cuando trabajamos con datos y estamos trabajando con una API muchas veces no tenemos el mejor escenario es decir tenemos la mejor conexión del mundo sino esa conexión puede ser inestable con esta herramienta podemos hacer pruebas de nuestra aplicación que pasa si hay una petición y a mitad del proceso baja la señal wifi al 50% por poder ir manejando eso entonces cuando vas probando la aplicación puede ir con esta herramienta simulando diferentes comportamientos de la red yo recomiendo mucho utilizarla ¿vale? la podéis cargar desde la página de Apple Developer no sé yo creo que es totalmente gratuita es decir no hace falta que estés pagando la cuenta de Apple Developer creo que la cuenta gratuita la puede utilizar sin ningún sin ningún tipo de problema ¿vale? y bueno luego un par de enlaces pues con herramientas que pueden venir bien con enlaces de lo que hemos estado viendo enlaces pues temas de mejores prácticas y luego al final pues dos herramientas que me gustan mucho para el tema de Visual Studio que es el Sound Styler y el REST Manager ¿vale? las herramientas son dos tools que se instalan en Visual Studio y bastante bien te va a hacer que cuando va escribiendo el XAMER cada vez que haga un control S automáticamente te ordena el código XAMER y el REST Manager es para el tema de las traducciones cuando tienes archivo de recursos puedes ir viviendo por cada idioma cuáles son las traducciones que tienes y cuáles no incluso compararlas para ver si todos tienen una misma sintonía ¿no? que si por ejemplo tienes un recurso que es Hola pues que a lo mejor en español es Hola y aquí en inglés para que aparezca Hello que no aparezca Goodbye ¿vale? puedes ir comparando que tenga una cierta coherencia bueno en fin no hay no hay más eso es todo y no sé si alguno tiene alguna pregunta o no de momento nada más muy buena la charla lo primero ha estado súper interesante y yo creo que todos nos has enseñado algo nuevo Sam dice que buena presentación merece la pena muchas gracias la subiremos a Youtube también la estamos grabando de hecho la estamos grabando por dos frentes así que la subiremos a Youtube dejaremos el enlace al repo y si me tasas las diapositivas también o las subes al repo las diapositivas y listo aquí estará el repositorio ¿vale? cuando tenga enlace a Youtube en la descripción también pondré el enlace a Youtube para que lo tengáis todo en el repositorio el vídeo en Youtube que tengáis las diapositivas y también habrá un enlace para el fichero este el JSON para que podáis utilizarlo como queráis esto lo iré desarrollando a lo largo de esta semana ¿vale? aquí tenéis la herramienta que comentar el object y he dejado ya pues bueno un pequeño ejemplo para que sólo tengáis que copiar y pegar ¿vale? ya con esto pues tenéis una estructura para ir generando ¿vale? aquí en about o en help perdón ¿vale? o podéis ver cómo crear listas ¿vale? podéis ver también cómo definir tipos de datos ¿vale? es muy simple ¿vale? esto es lo que comentaba ¿no? lo de la S que es un string que eso es por defecto la n para números date para d para fechas b para boleanos ¿vale? y esto es para definir array ¿vale? cuando utilizamos eso entonces pues es una herramienta que si necesita generar un JSON una estructura para mí me ha agrado mucho tiempo porque no tengo que ir copiando el JSON pegando sino simplemente definir el primer item y luego ya es copiar y pegar y cambiar el número de la posición de la array e ir metiendo los datos a mano ¿vale? este JSON lo iré ampliando a lo largo de los meses habrá más para el que le interese para algunas pruebas suyas y bueno la diapositiva también se van a subir con lo cual todos los enlaces ¿vale? que os comentaba también está ¿vale? todos estos que estaban aquí ¿vale? tener todos esos enlaces hay una herramienta ¿vale? que se llama PAP ya con esto si termino que se me olvidaba esto es un descubrimiento de un amigo podríamos yo decir que me que me enseñó esta maravilla de herramientas como POSMA pero digamos más seria ¿vale? ¿por qué digo más seria? en el sentido de que esta herramienta funciona de manera nativa en Apple el problema aquí en POSMA es que está hecho con una tecnología web ¿vale? no recuerdo ahora mismo el nombre es muy famosa es la que utiliza TIN sin utiliza la mayoría entonces si tienes con Intel Electron gracias Jorge en los ventiladores quien tiene un Intel cuando utiliza POSMA le mete un poco de caña parece que el Mac con Intel va a explotar ¿vale? entonces para mí es una desventaja porque gasta muchos recursos muchísimos y además gasta mucha batería yo prefiero utilizar PAP ¿vale? lo que pasa es que este Mac está reciente instalado hace dos días y no lo tengo es una herramienta exactamente igual que POSMA no es ni mejor ni peor es cuestión de gusto esto es como la tortilla hay quien le gusta con cebolla y sin cebolla ¿vale? entonces quien tenga un Mac recomiendo que la utilice y que la pruebe ¿vale? para poder contrastar con con el POSMA a mí sinceramente me gusta mucho y para mí me dice la pena y tiene funciones muy interesantes ¿vale? ya digo fijaros aquí podemos lo mismo ¿no ves? ir creando pequeños entornos definiendo APIs etcétera etcétera ¿vale? entonces para que lo sepáis que esto funciona en nativo y va muy 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 bien ¿vale? y nada si tenéis alguna duda ¿vale? podéis encontrarme por Twitter lo dejo también por aquí ¿vale? tengo un canal de YouTube que vuelvo a iniciarlo de nuevo dentro de poco en cuanto tenga un poquito de tiempo lo subiré no sé si funcionaba ya este enlace lo tengo que comprobar para el que quiera suscribirse vale pues no funciona porque quita el enlace pero bueno dejaré cuando vuelva al canal de YouTube lo volveré a a poner aquí que vuelvo a iniciar vídeos y también en la página web la vuelvo a iniciar y pondré nuevos contenidos que estoy elaborando ¿vale? por si queréis estar al tanto de lo que vayáis haciendo pues ahí lo tenéis y cualquier duda pues podéis escribir por Twitter muy bien parece que no hay dudas no sé si alguien más quiere preguntar si no hay nada vamos a tenemos unas entradas para la CodeMotion y hemos acordado dárselas gracias a la gente que ha preguntado que son Oscar Jesús Arnas y a Diego por su intervención aclarando un poco la pregunta de Jesús y nos quedarían dos entradas más que sería un poco sorteo así que si no nos juega Teams una mala pasada bueno no sé si los tres que he mencionado queréis la entrada o o si queréis renunciar a ella pues no pasa nada y la sorteamos Oscar dice que sí Jesús no se pronuncia sí Jesús también y Diego está escribiendo vale es para abril no recuerdo el día lo tengo pero había apuntado a ver a ver a ver del 19 al 21 de octubre a ver sí octubre es correcto ¿no? Ebrí es correcto vale vale en principio creo que vale para Vesteler y se tuvo para los tres niños vale pues como vamos a dar cinco tenemos esas tres ya asignadas a Oscar Jesús y Diego las otras dos van a ser para los primeros que levanten la mano en Teams vale ya tenemos ya tenemos varios a ver si los puedo ver ahora aquí me sale Oscar pero bueno ya tiene uno ¿no? no pero no es el mismo Oscar es que no veo el nombre Oscar C pronúnciate por el chat sí Oscar Cazallas vale y la otra que veo aquí es de Sam que creo que ha escrito antes también pues sí pues nada escribís para nosotros y enviamos las entradas por por email sí dejar dejar si queréis los emails aquí escritos en el chat Sam pronúnciate eres el único que no nos ha confirmado creo que hay una chica puede ser está Raquel es increíble me parece muy bien me parece muy 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 bien se echa de menos claro hay que mujeres es que es que te lo da alegría claro tienen que ir introduciéndose en el mundo de la tecnología y animarse a venir a las charlas y a darlas sí claro y que son muy válidas en mi empresa la mayoría son chicas y joder son unas cracks y sin ninguna duda de ello a ver no Jorge a ti te daremos una también de una también de regalito ah muchas gracias por por tu charla que te lo has currado la verdad es que muy chula muy chula muchas gracias a ver tengo los dos Oscar aquí tengo a Jesús tengo a Samuel y me falta me falta un email me falta el de Diego no sé si lo ha escrito y no lo vea o no lo ha escrito ¿dónde está escribiendo ya? vale ya tenemos los cinco pues os mandamos las las invitaciones a esos emails si no os llegan hoy tened paciencia igual os llego mañana ya es un poco tarde y iremos a cenar y a apagar el ordenador que ha sido una jornada larga para que os llegaran os llegaran si mañana no las tenéis si queréis me escribís aquí para reclamar lo que he puesto os dejo mi correo bueno no sé si tú Jorge quieres hacer algún apunte más de la charla te ha notado una de la gestión de errores ya te llamaremos estás en mute sigues en mute ¿ahora me escuchas? ahora sí ahora sí vale que sí pero ya tendría que ser para el año que viene pero sí para el año que viene podemos abrir la temporada con esa charla si la gente quiere pues se puede organizar algo por mí sin ningún problema y bueno pues muchísimas gracias a todos los que habéis venido que veo que sois bastante me ha sorprendido pensé que habría menos la verdad pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno cualquier dudilla que tengáis podéis escribirme por Twitter y nada espero que os haya sido de utilidad haber conocido al menos alguna herramienta y la ventaja que tiene el tema de utilizar los mock servers o el tema de herramienta de HTTP status o lo de Postman por ejemplo pues espero que os ayude en vuestro día a día ok una última cosa que quiero decir si alguien más se anima a venir y dar una charla y contarnos cosillas que hace en San Marín es bienvenido y también si si queréis que se dé una charla de algún tema también podéis proponer y así si alguien quiere dar una charla pero no sabe un tema pues si proponéis temas que os interesen se lo podemos comentar y se habla de eso lo podéis poner lo podéis mandar a mi correo lo podéis poner por el canal de Meetups lo podéis poner en Twitter mencionando a la cuenta de San Marín Madrid y no sé qué más canales tenemos de comunicación pero por donde sea si os interesa dar una charla o si os interesa que se hable de algo ponerlo y haremos lo posible por mi parte nada más no sé si el Briner quiere decir algo lo único voy a dejar el Twitter nuestro o si alguien no lo tiene vale y por ahí nada pues estará conmigo con Jorge ok y nada pues muchas gracias y hasta la próxima gracias y buenas noches a todos buenas noches adiós hasta luego